Si tú tienes un árbol de naranja que tiene muchísimo que no da flores ni frutos, entonces algo estás haciendo mal. Y es por eso que en el video de hoy te voy a decir las 7 razones por las cuales tu naranjo no está dando frutos. Así que vamos a descubrirlo. Número 1. La temperatura. El naranjo requiere temperaturas entre los 13 y los 30 grados Celsius máximo. Fuera de esas temperaturas, puede ser que sí esté vivo, pero que no esté dando la producción que tú requieres. Es por eso que en temporadas de frío encontrarás muy pocas naranjas en el mercado. O si no, muy caras. Y es que la mayoría de los árboles frutales que se dan en climas fríos, por lo general son agrios. Y es por eso que algunos árboles frutales como el limón, la naranja, la mandarina y otros, son dulces pero requieren de climas calientes. Número 2. El riego. Este tipo de árbol, al ser un cítrico, pues obviamente va a sacar jugo, por lo que requiere riegos muy abundantes. Si tú, por ejemplo, estás regando tu árbol, pero cuando lo haces el agua se encharca en la parte de arriba, quiere decir que no está teniendo un buen drenaje. Por lo cual puede ocasionar que el agua no esté llegando directamente a las raíces o incluso que esté generando pudrición adentro. Sin embargo, si tienes tu naranjo en un muy buen suelo, seguramente en temporadas de lluvia es cuando más naranjas te estará dando cosecha. Y hablando del encharcado, vamos con la tercera razón por la cual no da naranjas tu naranjo. El suelo. Aunque tú no lo creas, la calidad del suelo es muy importante para que te dé unas buenas o unas malas naranjas. Y es que hablando del drenaje, si se está encharcando, quiere decir que el suelo ya está muy viejo, que no tiene un sustrato que le brinde una buena aireación y un buen drenaje. ¿Y cómo logras eso? Con una combinación que te voy a decir a continuación. Pero antes de darte esa combinación, suscríbete al canal de Agroorgánicos si es que este video te está gustando. Y ahora sí, si te diste cuenta, mi árbol de naranja lo tengo en una bolsa de plástico. Y eso es porque recientemente llegó al jardín, así que urge trasplantarlo a una maceta más grande para que ahora sí pueda yo utilizar el sustrato mágico de Agroorgánicos. Este sustrato es mágico porque tiene un buen drenaje debido a que tiene vermiculita, una buena aireación gracias a la perlita, retención de humedad con fibra de coco, nutrientes con humus de lombriz y una buena estabilidad para que crezca nuestro arbolito con la tierra de hoja preparada. La combinación de todo esto es lo que hace que tenga una buena calidad el sustrato y que así tenga grandes cosechas. Razón número 4, la falta de poda. Si tú por ejemplo tienes un árbol y nunca en tu vida lo has podado porque sientes feo, sientes tristeza quitarle sus ramas, déjame decirte que la estás regando. Y es que todos los árboles tienen que ser podados para que saquen nuevas hojas, nuevos frutos, crezcan más frondosos y lo mismo pasa con la naranja. Que como debe ser la poda, acércate de este lado. Todas estas ramas que estás viendo aquí se llaman ramas secundarias y por lo general no traen ni flor ni fruto, por lo cual hacer ramas secundarias e inferiores es importante podarlas. Así no le robará nutrientes a nuestro árbol y podrá producir mucho más naranjas. Otras hojas que también debes de retirar son estas. Estas que no tienen flor ni fruto, que están un poco dañadas, es importante podarlas. Obviamente para todo esto tienes que utilizar unas tijeras bien desinfectadas y hacer el corte del lado. La razón número 5 puede ser la falta de nutrientes. Y es que si tú empiezas a ver que saca muy poco fruto, muy poca flor o que las hojas salen amarillas o de colores, quiere decir que tu árbol te está diciendo a gritos, abóname con humus de lombriz agro-organico. Y es en ese momento en donde tendrás que aplicar el humus de lombriz para poder darle nutrientes de nuevo a tu árbol y así él, mira, a cambio te va a dar más naranjitas. La sexta razón es las enfermedades. Y es que algunas veces, aunque no nos demos cuenta, nuestros árboles se llegan a enfermar ya sea de roya, de pudrición y algunas otras enfermedades que existen. Y cuando eso sucede es prácticamente mortal para nuestro árbol, ya que solo será cuestión de meses, semanas, que el árbol muera. Así que si tú no identificas con tiempo las enfermedades de tu árbol, olvídalo. La séptima razón son las plagas. Y es que muchas veces en los cítricos las plagas más comunes son el pulgón, cochinilla algodonosa e incluso el gusano barrenador. Una vez que éstas salen, ¿cómo absorben la savia de las plantas? ¿Se van alimentando de toda ella, de su savia, de todo lo rico que tiene? Pues, ¿qué crees? Que sí, va debilitando el árbol. Hasta que hace que el árbol, en vez de enfocarse en producirte nuevas flores y nuevos frutos, se va a enfocar en luchar contra las plagas. Así que tú decide, ¿contra qué quieres que luche? ¿Contra las plagas o contra sacar frutos nuevos? Y pues otra razón muy común de que esto no pase es la edad. Si tú tienes un árbol de naranjo muy joven, es decir, unos 3, 4, 5 años, y lo sembraste desde semilla, probablemente pues tarde todavía otros 5 años más en dar fruto. Ahora, si tú lo tienes desde injerto, pues probablemente tarde otros 2 añitos más. Depende mucho de la edad y cómo lo hayas reproducido. Y esas son algunas de las razones por las cuales tu naranjo no está dando la cosecha que tú deseas. Así que identifica cuál de todas estas cosas estás haciendo mal, o no estás haciendo, o estás haciendo bien, para así corregirlas. Y una vez que las hayas corregido y veas los resultados, recuerda escribírmelo en los comentarios para que así yo pueda alegrarme por ti y por tu naranjo. Espero que este video les haya gustado, me ayuden a compartirlo, y nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Jessy, del equipo de Agroorgánicos. Bye. Bye.